la participación de todos los actores y sectores importantes de este país. Como ustedes bien saben, tenemos fechas específicas, las comisiones paritarias se están reuniendo, sin embargo, creemos que debe haber más entusiasmo en cuanto a la participación y propuestas concretas que a nosotros nos den insumos para tomar la decisión. Tenemos hasta el 15 de septiembre para que las comisiones paritarias le brinden a la Comisión Nacional del Salario una propuesta que posteriormente le va a llegar al Ejecutivo. Paralelo a ello, también el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está trabajando en este momento la política nacional del salario que permitirá, ojalá, a la brevedad posible, con acuerdos entre las dos partes, empleadores y trabajadores, llegar a acuerdos específicos para no tener la necesidad de abordar este tema año con año, sino tener una política específica que atienda las verdaderas necesidades de la población. Muchas gracias.